Los Montes de la Rioja 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 Son sierra de cebolleras Tan negro es un gran río 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 Tira cuenta y recuerdos Dinosaurios en empiezo Dinosaurios en empiezo Dinosaurios en ar contribute Dinosaurios en ar reconna Dinosaurios en empiezo Dinosaurios en ar pods Dinosaurios en empiezo Dinosaurios en enterrá Salut Sí, sí, vivimos en Corriada Sí, sí, y somos Río Granos, sí, sí Y sus pueblos hermanos Sí, sí, y sus pueblos hermanos, sí, sí Muchas gracias Gracias, gracias